Hola y bienvenidos a un nuevo video de capacitación de Conservation Grants. Con este aprenderá a llenar una carta de intención para una subvención grande. Tenga en cuenta que las capturas de pantalla utilizadas en este video provienen de una plataforma de capacitación por lo que no siempre muestra toda la información correcta. Esta capacitación está dirigida a los nuevos postulantes a una subvención grande o para los beneficiarios que regresan para solicitar una subvención grande. Usted aprenderá cómo encontrar el enlace a la convocatoria a la que quiere postular. También aprenderá a llenar y enviar su postulación o carta de intención en Conservation Grants. Encontrar el enlace Conservation Grants es fácil y tiene dos formas de hacerlo. Tendrá que ir al sitio web del CEPF. Su primera opción es ir a la página web de Conservation Grants. Se encuentra en Grants, barra How to Apply, barra Conservation Grants. Su segunda opción es verificar las convocatorias abiertas para las propuestas. Haga clic en solicitar una subvención en la esquina superior derecha del sitio web del CEPF. Busque la convocatoria activa a la que le gustaría postularse y luego marque la sección Subvención Grande de la llamada donde encontrará el enlace de Conservation Grants. Una vez en la página de inicio de sesión de Conservation Grants, ingrese su información e inicie sesión. Una vez iniciada su sesión en Conservation Grants, se mostrará el panel general. Para encontrar la convocatoria a la que quiere postularse, haga clic en Explore oportunidades de subvenciones. Le aparecerá la lista de convocatorias abiertas. Elirá la convocatoria que quiere aplicar haciendo clic en el enlace azul. Luego se le enviará a esta página que incluye una descripción de la convocatoria, así como instrucciones sobre cómo completar su carta de intención. Haga clic en Crear aplicación. Esta es la carta de intención. La convocatoria a la que se está postulando está resaltada en la esquina superior izquierda. Son 11 pestañas que tendrá que completar con la información de su proyecto. Asegúrese de guardar con frecuencia, especialmente si su conexión de internet es inestable, de lo contrario su trabajo se perderá. Use Guardar y Siguiente para pasar a la siguiente pestaña. También puede navegar de una pestaña a otra, pero nuevamente no olvide guardar. Una vez que haya leído esta página, haga clic en Guardar y Siguiente. En Colaboradores, usted proporcionará información sobre las colegas de su organización. Puede invitar a un nuevo miembro para que se agregue a su carta de intención. También puede buscar y agrega un usuario existente, una persona que ya tiene una cuenta de Conservation Grants. Para buscar agregar miembros, haga clic en ese botón y siga las instrucciones. Para agregar un nuevo miembro, deja llenar la ventana Nuevo miembro del equipo con la información de esta persona. Recuerde que toda la información resaltada en juego es obligatoria. Luego, haga clic en Guardar. En la pestaña acerca de la organización, ingrese la información sobre su organización según lo solicitado. Todas las preguntas con estrella roja al lado son obligatorias. No olvide desplazarse hacia abajo para completar toda la sección y guardar con frecuencia. En esta pestaña acerca de la organización, también tiene la opción de Cargar documentos. Para adjuntar un documento, haga clic en Seleccionar Archivos. Siga las indicaciones y elija el archivo que desea adjuntar. Haga clic en Abrir. Una vez que el nombre de su archivo aparezca en Conservation Grants, haga clic en Cargar. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar y Siguiente. En Información básica del proyecto, ingrese la información solicitada. Mantenga conciso el título de su proyecto y agregue el nombre del país. En Países, elija el país en el que trabaja y haga clic en la flecha derecha para pasarlo a la columna Elegido. Asegúrese de ingresar toda la información requerida donde se tiene la estrella roja. Una vez que haya terminado, haga clic en Guardar y Siguiente. En Áreas Protegidas, si su proyecto involucra acciones con algún área protegida, haga clic en Nuevo para buscar y agregar el área protegida, donde se llevarán a cabo las actividades de su proyecto. Ingrese el nombre del área protegida. Si no sabe el nombre completo del área protegida, use la lupa para buscar. Escriba las primeras letras del nombre del área protegida. Haga clic en Todos los compos y haga clic en Go. Luego, seleccione el área protegida correcta de la lista de áreas protegidas. Si su proyecto se realizará en algún lugar que no sea un corredor prioritario del CEPF, una KVA prioritaria o un área protegida oficial, use esta pestaña para explicar dónde se llevará a cabo. Haga clic en Nuevo para ingresar la información de esa ubicación adicional y siga las instrucciones. En concepto del proyecto, ingrese toda la información solicitada. Desplácese hacia abajo para ingresar toda la información. Guarde a menudo para no perder ninguna información. Toda información requerida con una estrella ROA alado es obligatoria. También tiene la posibilidad de subir documentos. Una vez que haya terminado, haga clic en Guarda y Siguiente. Para agregar un socio o un actor a su proyecto, haga clic en Nuevo. Ingrese el nombre de su socio o actor. Seleccione si es un socio o un actor. Proporcione una pequeña descripción de su papel en su proyecto. Haga clic en Guarda. Esta sección es para ingresar la información de su presupuesto. Lea atentamente las instrucciones. Desplácese hacia abajo para completar su presupuesto. Una vez terminado, haga clic en Guarda y Siguiente. En la última pestaña, Otros archivos adjuntos, puede adjuntar cualquier otro documento que desee incluir a su carta de intención y que aún no haya podido cargar. Una vez que haya terminado, guarde y haga clic en Revisar Enviar. En Revisar Enviar, puede revisar toda su solicitud en una pantalla. Solo tiene que desplazarse hacia abajo a lo largo de la información incorporada. Puede volver a su solicitud para cambiar cualquier información haciendo clic en Volver al registro. También puede imprimir para guardar una copia de su solicitud. Una vez que esté lista, haga clic en Enviar para mandar su solicitud al CPF. Si tiene alguna pregunta o problema, escriba al equipo de Conservation Grants a esta dirección de correo electrónico conservationgrants en conservation.org. Gracias por ver este video. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!